Muy buenas noches, bienvenidos a todos a la entrevista de Teleuruba. Hoy tenemos con nosotros, le damos la bienvenida a nuestro plató por primera vez a Álvaro Burgos, al nuevo delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Huelo. Bienvenido, muchísimas gracias Álvaro Burgos por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar en Teleuruba. Como todos esos últimos cargos designados por el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía se encuentran prácticamente aterrizando en sus nuevas funciones, pero me gustaría hacer una entrevista de bienvenida a ese nuevo puesto y que nos contase también cómo recibió esa noticia después de muchos años trabajando en el Ayuntamiento de Moguer. Pues sí, desde el año 95 que llegué a la política local, en este caso en el Ayuntamiento de Moguer, y además del ámbito de lo local, donde prácticamente toqué todas las áreas en distintas legislaturas, en la última etapa también he estado compaginándolo con ser diputado provincial y el partido hace escasa fecha, me dijo que era una de las personas que podía ser el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible. La comunicación oficial me la hizo la consejera la noche antes, Carmen Crespo, a través de una llamada de teléfono en la que me dio la enhorabuena y la noticia y me dijo que me pusiera las pilas que desde ese mismo momento, y una vez tomado posesión, la ciudadanía esperaba mucho de nosotros y prácticamente desde ese momento estoy a tope, como el resto de los compañeros delegados con los que esta mañana he compartido una reunión de trabajo también con la delegada del Gobierno. Lo afronto con muchísima ilusión, con un reto complicado, tengo claro a lo que vengo y en ese sentido, en esa confianza, por un lado, agradecerle al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, a la consejera, a la viceconsejera Ana Corredera, a Lole López también y a nuestra secretaria general del partido y a Manuel Andrés González, presidente del partido y secretario de la mesa en el Parlamento. En definitiva, a todo el aparato que hayan depositado la confianza en mí. Y aprovecho también para decirte que quiero desde aquí transmitir el agradecimiento a las decenas o centenas de personas que desde que se enteraron de mi designación tuvieron a bien el llamarme o el mandarme un mensaje de felicitación. Yo he intentado contestar a todo el mundo, los primeros días están siendo complicados por la vorágine de trabajo que hay, pero espero estar a la altura de lo que todas esas personas esperan de mí y dar lo máximo que es a lo que vengo. Es sin duda una de las carteras más importantes para Huelva, no sé si se añade un poco de presión a estos primeros días sobre todo. Pues mira, sin lugar a duda lo es, porque Huelva es una provincia donde la agricultura, la canadería, la pesca y el medio ambiente, el desarrollo sostenible en definitiva, tiene un peso específico muy grande. Y además la problemática en cada uno de los sectores es importante y están a la espera y aprovecho también para decirlo desde aquí, con los distintos colectivos, con distintos ayuntamientos e instituciones que están esperando para verme, que una vez que los primeros días tome contacto, como estoy haciendo, con los distintos jefes de servicio y de alguna forma haciéndole una primera radiografía a la gran casa que me ha tocado como delegado, con las áreas que llevo, pues automáticamente tomar contacto. Ya incluso he tenido alguna toma de contacto bien telefónica o presencial con algún que otro colectivo o persona con alguna circunstancia que tenía algún problema y, como te digo, en próximas fechas, pues empezar esa ronda de contacto que me permita, no solamente en la toma de conocimiento que yo tenga en la propia delegación, sino también en el contacto con los ciudadanos y con las distintas asociaciones, colectivos, empresas, etcétera, y por supuesto los ayuntamientos, tener de primera mano de ellos y conocer la problemática más importante que les afecte y, por supuesto, establecer una mesa, en algunos casos de la individual y en otras conjuntas de trabajo con cada uno de estos representantes y echar a andar, que hay mucho trabajo por delante. De momento, al menos a grandes rasgos todavía, ¿cuáles son los principales retos que se marca a través de esta delegación? Pues mira, la ciudadanía, hace escasa fecha, decidió que en Andalucía hubo un cambio y como consecuencia de esa decisión democrática de los ciudadanos, pues este gobierno del cambio viene primero para ponerse a disposición de todos los ciudadanos. En segundo lugar, a contar con el criterio de los profesionales y de los técnicos también de la casa, de la propia Junta de Andalucía, el aparato de la Junta en definitiva. Y en tercer lugar, pues todas esas cuestiones que en la campaña electoral hemos hablado con los distintos sectores con los que nos hemos reunido, a ponerlas en marcha. En el ámbito de la agricultura, cuando hablo de agricultura, quiero también hacerlo de desarrollo sostenible y creo que el concepto en sí, el de desarrollo sostenible, me parece muy acertado a la hora de poner encima de la mesa ese concepto global de compatibilización y de respeto y de integración que tiene que haber entre la agricultura y el medio ambiente para hacer de los dos conceptos un todo, en el que yo creo y en el que además estoy convencido que los primeros que se verían beneficiados de ello sería el propio sector agrícola, que además me consta y sobre todo en la última década que está haciendo un esfuerzo importante en todo el sector por adaptarse a todos los avances en todos los sentidos, por intentar cumplir con todas las normativas para poder poner sus productos en el mercado en primera línea y con la mayor calidad posible. Entonces, el sector tiene una serie de problemáticas, entiendo que la entrevista no va a ser muy larga y no me va a dar tiempo a abordarlo todo, pero a modo de resumen, el sector tiene una serie de problemáticas que nos han trasladado en los últimos tiempos, que yo incluso también por el contacto que he tenido en el ámbito de lo local y en la zona del condado, trasladan temas relacionados con distintas leyes que les afectan, hablamos del potado de la Corona Norte, de la ley forestal del 92, que el gobierno se ha comprometido a estudiar y a ver y a valorar y a modificar o derogar en caso de que fuese necesario y oportuno determinadas cuestiones para, como te digo, ese desarrollo sostenible que pretendemos llevar a cabo permita que el agricultor pueda seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida, que es trabajar por la tierra en beneficio de toda la provincia y con el respeto que yo creo que hay que tener y que ponemos encima de la mesa siempre a las leyes y al marco normativo, pues, como te digo, compaginar todo esto que estoy comentando para que el medio ambiente y las distintas joyas de espacios y de zonas de valor, de importante valor que tenemos en la provincia sigan siendo eso, pero que también sea compatible con un sector que hace que yo te diría que una parte muy importante de la provincia viva de ese sector y que además durante muchos años han tirado de la economía de esta provincia y siguen tirando. En el ámbito de la agricultura y de la pesca, perdón, de la pesca y de la ganadería, pues, hombre, ambos sectores que quizás eran un pelín desconocidos, más desconocidos por mí, he tenido la oportunidad en estos días de reunirme con los distintos profesionales de la casa y en próxima fecha lo haré también con los representantes de ambos sectores, pues, sé que el ganadero lo que quiere es que se den las mejores condiciones, que la Administración ponga toda la carne en el asador para que al final el ganado que gestionan esté en las mejores condiciones posibles para poder ser competitivo con los productos del ganado. La zona rural necesita el empuje de la propia delegación y de la consejería, a efecto que esa apuesta que queremos hacer por seguir llevando adelante y preservar las zonas rurales en todo lo que significa el ambiente de las zonas rurales, pues, en cuestiones como trabajar por mantener las dehesas, en determinadas cuestiones vinculadas al aprovechamiento de la zona, a las cuestiones cinegéticas, cuestiones de la caza, en fin, la verdad que hablar de agricultura de ganadería se puede llevar aquí uno mucho tiempo. Y la pesca, pues, ¿qué quieren las personas que se dedican al mundo de la pesca? Pues, poder trabajar, poder ganarse la vida, en los próximos días, como digo, voy a reunir con ellos y al mismo tiempo, pues, desde la Administración tenemos que hacer lo posible para que puedan trabajar y ganarse la vida, pero también cuidar las zonas de pesca para que precisamente no las agotemos, no las sobreexplotemos y podamos ellos mismos sacar el máximo rendimiento de ellas, que al final es en beneficio de las empresas y de la sociedad por el empleo y la economía, que al final es el sector pesquero, que es muy importante, sobre todo en la zona de la costa de Huelva. Estamos hablando durante la entrevista de su aterrizaje, digamos, en la Junta de Andalucía y me gustaría que nos contase cómo ha sido llegar a una Administración que durante toda la democracia, durante más de 30 años, ha sido del Partido Socialista y que por primera vez cambia de color. Pues mira, yo te puedo contar lo mismo que creo que, la misma sensación que tienen el resto de mis compañeros delegados de otras áreas. De alguna manera, cuando un grupo de profesionales, que los hay muy buenos en una delegación, en una empresa, cambian de jefe, en este caso de jefe político, pues está un poco expectante a ver quién viene. Y yo tengo que decir que en ese aspecto el cambio que yo estoy viviendo es muy parecido al que a lo mejor en el año 95 vivimos también en el ámbito de los municipales en Moguer. Es decir, uno llega, se presenta de forma humilde y sencilla, se pone al servicio de la caza para sumar y para aprender. Y en lo que he podido caminar en estos días, pues me he encontrado personas leales con la institución, que es con quien tiene que serlo, respetuosos con sus nuevos dirigentes políticos y que están trabajando como lo hacían antes, con la misma ilusión, con las mismas ganas y también esperando que desde, en este caso, el nuevo gobierno y los representantes de las distintas provincias pues les pongamos encima de la mesa las nuevas directrices, las distintas cuestiones más relevantes para, en aquellos cambios que se tengan que producir, poder llevarlo a cabo. Pero un cambio tranquilo, un cambio amable, alegre, sosegado, como yo creo que tiene que ser y en ese aspecto, pues yo espero que ni ellos ni la ciudadanía noten ninguna circunstancia que chirríe más allá de lo habitual que tiene que ser un relevo en política que tiene que ser lo más natural porque se produce cada cuatro años en muchas instituciones. Como bien ha dicho, lleva desde el año 1995 siendo concejal en el Ayuntamiento de Moguer ¿De qué manera esa experiencia en la política local le va a servir ahora como delegado en la Junta de Andalucía? Hombre, sin lugar a duda porque de alguna forma, aunque tengo claro que aquí voy a hacer, entre comillas, otra carrera yo desde que empecé en esto de la política y me voy ahora de nuevo a mi pasado en lo local pues tuve la oportunidad de tomar contacto con una serie de materias y de temas que seguramente si no hubiese accedido a la política no hubiese profundizado nunca en ello yo empecé siendo concejal de deporte, de juventud, de cultura, después lo fui de agricultura, de urbanismo, de economía en fin, una serie de legislatura he podido tocar distintas ramas pero sin lugar a duda esos comienzos y esa trayectoria que he podido tener me ayuda para llegar a un sitio con unos conocimientos importantes que me ha dado el ámbito de lo local y ahora estoy completamente convencido que en el transcurso del tiempo que voy a estar en la delegación pues voy a hacer, vuelvo a entrecomillar, otra carrera como te decía antes, vengo a sumar y aprender y en ese aprendizaje, que también estoy convencido de que voy a hacer pues hay multitud de cuestiones que precisamente el paso por la delegación me va a aportar a mí de una forma enriquecedora y que yo también agradezco, tengo la suerte de, igual que han sido otros compañeros antes me han precedido en el cargo, de poder llevarme ese bagaje seguro como me lo he llevado en el ámbito de lo local que es dentro de, vamos a decir, los aspectos más positivos y enriquecedores que vive uno en la política, estoy convencido que me voy a llevar Álvaro Burgo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí por primera vez como delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, esperemos que sea la primera de muchas Gracias a vosotros, pero aprovecho, ya que vamos a despedirnos para pedirle a la ciudadanía un pelín de paciencia dirijo una delegación importante y grande creo que antes de empezar a reunirme con todas aquellas personas que son muchas las que me quieren ver lo primero que tengo que hacer es tener una toma de contacto fuerte con la casa que tengan en cuenta los ciudadanos que tenemos una parte de la agenda que nos la marcamos nosotros, pero otra parte que nos llega por la estructura piramidal que tiene la propia Junta de Andalucía de la que evidentemente dependemos y que en muchas ocasiones pues oye, pues te tienes que ir a la consejería o tienes que ir a donde, digamos, entre comillas te indican y por tanto pido esa paciencia quien me conoce, que en la provincia de Huelva hace mucha gente sabe que yo me voy a entregar a tope pero necesito unos días y a partir de ahí iré dando citas con colectivos con ayuntamientos, con asociaciones con lo que sea, con empresarios para que me vayan trasladando todas las iniciativas, todas las demandas y poder trabajar codo a codo con ellos que sientan que tienen un delegado a su disposición para poder trabajar y pelear por los asuntos que más les preocupe en beneficio de la provincia de Huelva Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí A vosotros, muchas gracias Nos despedimos ya de Álvaro Burgo A vosotros también, gracias por acompañarnos un día más Que pasen una feliz noche y hasta mañana Música 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 Música